Se cayeron las redes sociales de WhatsApp, Facebook e Instagram. Los servidores de WhatsApp, Instagram y Facebook Messenger se cayeron alrededor de las 12.30 de hoy, hora argentina. Ambas plataformas pertenecen a Facebook, propiedad de Mark Zuckerberg. Es lógico que la falla de servicio afecte a las tres, son propiedad de la misma compañía. Y no funcionan. No es la primera vez que sucede, en junio último, por citar solo un caso, pasó algo parecido. Se desconocen las razones de la falla, pero suelen depender de alguno de los múltiples servidores que llevan los posteos de las redes sociales y los mensajes a todo el mundo. El hecho de que haya reportes para Twitter y Speedtest, entre otros servicios, como Alerta Don Detector, hace suponer que se trata de la caída de un CDN, un servicio de distribución de contenido de terceros. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!